¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente el conducir? Es un coche muy suave, muy agradable de llevar. En tres palabras, ese coche. Práctico, diseño joven, atractivo. Original, confortable, amplio y simpático. ¿Qué le gusta más del coche? Me gusta en conjunto el que es un coche muy versátil. Tiene mucha visibilidad hacia todos los ángulos. Y el motor a pocas vueltas es un motor muy utilizable, muy agradable. Para quien recomendaría uno y lo otro. El diésel, para gente un poco más joven, que le guste sentir un poco más la fuerza del motor. El coche de la familia. Y el Twin Air a lo mejor, pues es un coche, entre comillas, más urbano. Tienen una potencia muy adecuada. Hemos visto lo que piensan los expertos de 500L. Yo ahora voy a probarla. Venís conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!